buenos amigos como están viendo son un nuevo vídeo para el canal el cracks por fin a mí o por fin hemos sacado mío lo que es un nuevo divino si hemos conseguido el nuevo divino y vamos a ver por primera vez hacerlo este nuevo divino hacerlo limit tracker estamos años hablando de el nuevo y chico míos vamos a conseguir lo que es un chico doble pasiva ya sabes amigos dale like suscríbete se viene actualización buenarda daniel fighter estamos repicados y ojo porque se vienen cosas muy buenas bien amigos antes de mostrar lo que vamos a hacer miren ese bienes ya saben active la campanita se viene amigos nuevo time chamber a mí no está el chamber time tuvo buena la pocha no se había procedido en cosas buenas a mí no se viene próximamente lo que es lo plate 34 y no te la puedes perder en el canal estaremos en directo bien entonces miren porque estamos amigos con full time lore amigos estamos con full time lore amigos obviamente porque estuvimos amigos todo el día lo que es el time chamber si estuvimos ya todo el tiempo amigos en time chamber porque ya hemos sacado amigos en el vídeo de ayer lo hemos mostrado hemos sacado lo que es un luffy amigos otro luffy digamos hemos sacado lo que es un luffy digamos lo clonamos y tenemos otro más amigos tenemos otro luffy si habíamos tenemos uno este a ver tafio como me falta uno como a claro porque tengo el otro digamos cuando salga este tengo más con este amigos que voy a sacar que voy a sacar le falta seis días ya voy a tener tres luffy 3 luffy con flaming y gold 3 va a ser una locura no va a replicar pero hoy amigos hemos conseguido lo que es otro divino y chico y luego tenemos que hacerlo shiny tenemos ojo para grabar un segundo miren living ahí estamos tenemos lo que es este con flaming amigos miren tenemos este con flaming y tenemos dos comunes y entonces si mire a cada lo que vamos a ver con flaming lo que es shiny lo que vamos a hacer es amigos tenemos que hacer shiny a los otros dos y aparte después llevar lo que es la limit tracker que tarda unos 10 días y así ya lo vamos a tener por primera vez a nuestro y chico con doble pasiva es la mina amigos tiene flaming y está muy bueno ellos tienen y está muy bueno así que directamente nos vamos a roger y a los personajes y después lo ponemos en la máquina damos un segundo y ya habrá de talento como está a ver de talento como está porque creo que de talento a medio no sé si lo había subido el 10 no sé si a este había subido el día estamos a ver si está todo el 10 excelente vamos a empezar a hacer signos los personajes faltan ser dos nada más y aparte frutos tenemos un montón no si tenemos un montón excelente entonces el primero vamos a hacer acá tú que el primero 99 frutas obviamente a la una a la dos a tres lo hacemos amigos viene y grax viene ahí a ver el primero shiny si amigos hay posibilidad de que no salga hay posibilidad de que no salga con 99 no sé amigos bien el primero y el segundo bien ojo me faltan los me gustaría ser otro chef mike me gustaría ser los los chef mike también el tema que no no me sale yo no me sale excelente amigos no me sale bien tengo lo que es el chef mike dame un segundo que lo vamos a buscar acá un segundo acá chef ya tengo dos uno con light speed si hay más uno con light speed y el otro menos sin nada así amigos esta es ya shiny el tema es que no me sale amigos y clonar no puedo ahora porque en la máquina de clonar tengo lo que es el luffy que va a estar muy picado este luffy va a estar muy bueno si ya está bosteado no está bosteado entonces amigos increíble para puedo ser un segundo antes de poner la máquina puedo hacer lo que es dulce creo que a mí ya puedo ser dulce a ver dulce si por qué digo eso porque podríamos ser un dulce e intentar amigos el que no se vio el vídeo amigos más temprano miren para que no se ve el vídeo más temprano le he conseguido amigos al aire mi amigo que da ir a los dire con flamen amigos dire con flaming y monster amigos una locura lo que es el personaje mira increíbles dale like suscríbete por esta una locura ahora me gustaría conseguirle a este dragon king me gustaría conseguir de flaming también tengo que conseguir shards y demás así que podríamos hacer lo que es un dungeon no vamos a un dungeon y de paso ponemos en lo que es la máquina de ice 1 y 2 bien excelente amigos hacemos dulce si vamos a poner primero vamos a poner la máquina dice y después vamos al después vamos al dulce si así estamos mejor a ver entonces en el medio ponemos lo que es living living en el medio ponemos a este 174 y en los costados vamos a poner ahí y ahí excelente crafteamos tuqui bien 10 días amigos pero es un montón pero no pasa nada amigos no pasa nada amigos excelente entonces ahora que vamos a hacer pinky escucha hacemos el dungeon y después conseguimos una pasiva vamos a lo que es changel hub excelente y le consiguen una buena pasita porque porque ya estos personajes amigos estos personajes ya se caen a pedazos amigos estos personajes ya se caen a pedazos 1.8 puede ser un poquito más el sol y gol ya está medio medio para atrás entonces amigos hacemos lo que es un dungeon configuramos que sea de summer bien empezamos amigos bien amigos doble sala de cofres a ver si toca algo bueno a ver a ver acá tenemos tres cofres a ver de paso si bueno nada si sale lo que es token de clon a ver ojalá que sigue bien dos giros excelente un token de defensa bien hace mucho que no hago defensa bueno un giro y lo que es uno rojo bien en la otra vio sala de cofres la tenemos acá amigos una al lado de otra una al lado de la otra amigos y hemos conseguido lo que es la llave me sirve a ver cinco giros es muy bien y un toque es los toques en defensa amigos están saliendo una locura amigos una locura y aparte amigos que matamos mira como matamos mira como matamos de rápido amigos es una locura esto amigos este personaje el el monster y god está full picado y amigos otra salita de cofres ya menos es la tercera a ver si sale algo dos giros otro amigos toque en defensa cuando te vas a convertir en toque violeta amigo bien es una posición shiny bueno me sirve ya tengo cuantas tengo 11 11 posiciones shiny bien vamos a ver si podemos terminar en los terminamos lo que es el este dulce no lo que hace 11 minutos estoy haciendo el dulce en la increíble bien igual me matamos rapidísimo tuvo que por ahí tuvo que por ahí bien bien pa pim pum pam amigos llevamos al voz vamos a matarlo rapidísimo y vamos a ver que nos da lo que son los cofres del jefe sí creo que después queda otro cofre más por acá abajo sí así que vamos a ver qué nos da por ahora tenemos lo que son 16 giros acá dentro igual a dios acá vamos a conseguir unos 15 20 giros más así que iremos con bastante giros me gustaría duplicarlos el tema que siempre tengo mucha mala suerte siempre vemos mucha más suerte y tengo miedo de que salga mal pero a ver bien cuatro cofres me sirve a ver el primero tenemos seis giros y quince fragmentos nada poquito poquito la verdad para hacer cofre de siete giros y diez poco amigos no me está dando lo que son piedras dios una posición y bien un artefacto dos de estos excelente ya tenemos dos en posiciones hay ni a 12 posiciones ya ni haber está a ver que me esté un otro más y 6 había un poco me dio muy poco amigos para tengo 37 giros y 12 posiciones hay ni bueno el tema hay que ver si hay otro sala de cofres más amigos acá estamos tenemos un total de 44 giros gratis me gustaría poder dupear tengo gratis el tema es que podemos ser macana pero me tientaría hacer esto dios voy por estos por lo menos un par de giros a ver free gratis a ver este este no tiene a ver este no tiene 53 104 pusimos de pusimos 104 a ver bien pusimos 104 vamos se puede bien a ver bien si amigos si está acá me muero 192 retiro una más me arriesgo me arriesgo bien 200 listo redim bien porque no porque no me salió esto con los giros no porque con los giros obviamente no te va a salir bueno amigos entonces vamos a girarle a este que es mi tercer personaje más fuerte y le vamos a cambiar esta pasiva así auto roll shards token solamente flaming relaxer life speed a la una a los estrés vamos que sea lo que quiera que sea lo que quiera que sea lo que quiera vamos siru vamos flaming 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 su a ver ojo general no me la conté general ojo a ver que a ver nada general si 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 queremos general no queremos la y speed o queremos flaming o si no relaxer bien amigos por suerte me tocó lo que es esta pasiva relaxer la primera vez amigos que me toca en un divino sí así que vamos a ver porque la pasiva escuchen amigos esta pasiva es muy buena muy buena es ojos para para explicarles porque mucha gente me manda mensaje emperador esta pasiva que es lo que hace miren hacía 1.8 ahora hace 2.3 muy buena si damos un segundo que vamos a otra isla para equiparla si vamos acá que me gustan los sorcerers me gustan los el ambiente si bien equipamos si a cambio si estamos viendo ves tiene lo que es god obviamente yo se ve así excelente antes no se lucía porque tenía lo que es sólo el gol esta pasiva si años lo que tiene es lo siguiente es una mitad es está entre medio de gold y monster porque hace 2,5 de daño si monster hace tres qué pasa esta pasiva lo único que tiene de malo es que es lenta como un tanque pero hace mucho daño menos mucho año imagínate que el aumento de 1.8 a 2.3 zeta se entiende es una locura muy buena la pasiva de la vida cuando hacemos ahora me gustaría cambiar la pasiva de estos dos estos también me gustaría cambiarle posible cambio estos dos haría como este más o menos 12 zeta entonces ahí estamos en lenta amigos pero no se nota que sea tan lenta porque al tener lo que es god como que está mucho mejor bien 46 también nos hacemos lo que es de daño con una espadita roja estamos en un total de ya te digo 4.8 un total de 476 amigos hacemos de daño 476 es una locura una locura y ojo vuelvo a repetir tenemos pero sin digamos hacemos 476 sin ningún líder 3 y tener un personaje de 1.3 zeta si cuando salgan y podamos subir de nivel todos nuestros luffis amigos este luffy más los otros dos que tengo y más este amigo vamos a picarnos un montón así que amigos espero les haya gustado lo que es el vídeo gracias a todos por venir los creo mucho y adiós guapos